La falta de un plan para el manejo de los desechos sólidos y el saneamiento contribuyen a que esta problemática sea más severa en cada invierno. Y es que según expertos en el tema, actualmente no existen datos de cuánto está invirtiendo la Alcaldía de Managua en este tema, ya que dicha información no es pública. Mira, es que no es únicamente el tema del manejo de los desechos sólidos, sino también el tema de saneamiento. Ahora se está hablando de un plan maestro para el tema de aguas pluviales en Managua y realmente no hay una inversión adecuada. A nivel nacional se está haciendo proyectos o se está invirtiendo en el tema de acceso a agua, por ejemplo, que no estamos diciendo que esté mal, pero tiene que estar ligado también con el tema de saneamiento. ¿Cuánto estamos invirtiendo? No tenemos información de cuánto es lo que se está invirtiendo en el tema de saneamiento por municipio. Otra de las causas que generan mayor riesgo de inundaciones en la capital, según la especialista, está vinculada al factor cultural y a la falta de educación, pues no existe conciencia en buena parte de la ciudadanía en el manejo adecuado de los desechos, pues es común ver que cauces, calles y sitios públicos sean utilizados como depósitos de basura por parte de algunos pobladores. Tal vez, bueno, se ha intentado siempre hacer lo que es una multa, pero volvemos a lo mismo, solamente se miran, por ejemplo, los que tienen placa nada más y al carretón de caballo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí enfrente, hay veces son altas horas de la madrugada y aquí se escucha cuando vienen a botar la basura, incluso hay veces ellos mismos duermen y ahí no solamente desechan lo que son plásticos, papel, todo lo que es renovable, también incluso lo que son vísceras de animales. Solo en el mes de febrero del año pasado, la Alcaldía de Managua extrajo en promedio más de 6 mil toneladas de basura durante la jornada de limpieza en los 58 kilómetros de cauces que tiene Managua. Cualquíria Chavarría, Notivos.